Con todo el equipo de las profes por los resultados obtenidos en donde logramos cuatro campeonas, una subcampeona y además dos campeonas por categorías, en categoría juvenil y en categoría mayor y aparte en el provincial se destacan las campeonas por aparatos en donde Gimnasia Artística tiene cuatro aparatos y nosotros dentro de eso logramos ocho campeonas en los aparatos. ¿Para este tipo de eventos se preparan de forma especial o es el mismo entrenamiento día a día? No, es realmente un entrenamiento bastante fuerte. Lo empezamos de principio de año buscando el objetivo de llegar al nacional que realmente se logró. Realmente de 11 gimnastas de este año federadas estamos esperando el resultado pero seguramente 9 van a clasificar. Eso va a depender de los gastos, si pueden irlas nuevas o no pero bueno, el objetivo se cumplió, lo importante es que vamos a tratar de ir porque es en Mendoza, capital, en diciembre y bueno, esperando que se pueda concretar eso que es importante. Este fin de semana hacemos el encuentro regional de escuelita en donde en Tiro Federal hay 270 gimnastas inscriptas en donde van a participar todos los clubes de la zona Portenia, Brinkman, Sunchales, Pisis, acá de Morteros así que realmente estamos felices. Tenemos en escuelita alrededor de 100 gimnastas estamos armando un equipo precompetitivo para el año que viene ver si podemos incluir más. La federación, más allá de nosotros, que si logran las partes físicas y técnicas poder subirlas, es la parte económica porque ellas tienen que pagar bastante pero bueno, se selecciona la gimnastas y si los padres están dispuestos a pagarlo por supuesto que son bienvenidas a Gimnasia Artística de Tiro Federal. Lo primero quiero agradecer a mi equipo de trabajo Claudia Marchearo, Nati Córdoba, Nadia Peralta y Jorgelina Rodríguez sin ellas esto no se lograría los padres de la subcomisión porque realmente estos viajes cuestan organizarlos ir todo el día, a veces son dos días y por supuesto Tiro Federal que está siempre con nosotros.